¿Cuánto dinero gano trabajando en un restaurante de comida rápida aquí en Estados Unidos? ¿Qué tienes que hacer para trabajar allí? Y muchas otras dudas las responderé en el video de hoy. ¿Ya estoy lista con mi uniforme? ¡Claro que sí! Y voy a contarles cómo ha sido mi experiencia. Mariela Salado Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube. Yo soy Mariela Salado y estoy muy feliz de traerles un nuevo video. Sé que este video me lo pidieron muchísimo porque en uno de mis videos anteriores les comenté que estaba trabajando haciendo un part-time acá en la cadena de restaurantes de comida rápida llamada Wendy's, como dice mi gorra, porque esta gorra y este pullover es mi uniforme. Llevo ya un tiempo trabajando acá, así que te voy a contar todo sobre este lugar. Eso sí, siempre les digo que es desde mi experiencia. Vean este video y escuchen todo a detalle porque acá voy a hablarles de temas que les servirán si quieren trabajar allí, si quieren informarse sobre cuánto ganan, qué hay que hacer y cómo aprender y cómo aplicar para trabajar en este restaurante. Wendy es una cadena de restaurantes de comida rápida. A nivel internacional es la tercera cadena de hamburgueserías más grande de Estados Unidos con más de 6.480 establecimientos. Aquí venden hamburguesas, sándwiches, ensaladas, papitas, pollitos, los llamados nuggets, batidos, helados, entre muchas otras cosas. A la hora de trabajar acá en este restaurante tienes que saber elaborar todos sus productos. Pero si no sabes, no te preocupes porque allí aprenderás a hacer cada una de sus cosas, te darán entrenamientos virtuales y entrenamientos prácticos. Cuando yo comencé a trabajar en Wendy's aún vivía en Miami. Lo primero que hice fue estar en la ventanilla del drive-thru. ¿Qué es esto? Pues bueno, cuando el cliente quiere hacer su pedido desde el carro, pasa conduciendo a través del restaurante, pide lo que quiere, después pasa por una ventanilla donde le van a cobrar, allí estaba yo, y en la otra le darán su orden. La pregunta que muchos se hacen es que si para estar allí tienes que saber inglés. Pues amigos, sí tienes que saber inglés porque obviamente te tienes que comunicar con los clientes. Cuando yo vivía en Miami se hablaba mucho inglés en esa zona porque había muchos americanos por allí, pero hay lugares en Hialeah y en otros lugares de Miami que obviamente no te exigen tanto el inglés. Pero sí es bueno que lo sepas para a la hora de tu poder comunicarte con el cliente, sepas lo que él te está diciendo, lo que tú le puedes responder, y muchas veces tienes que explicarle algo de su orden, ellos tienen alguna duda, obviamente tienes que decirle cuánto es en total y tienes que decirle los números en inglés. Siento que debes saber un inglés bastante básico, pero ya que estamos aquí es bueno aprender el inglés de este país. Les cuento que al principio, el primer día que yo comencé, me pusieron al lado de una de las muchachas que estaba trabajando allí y ella me enseñó todo. Amigos, yo no entendía muy bien, yo nunca había comido nada en Wendy's, a mí no me gustan las hamburguesas, no me gusta nada de lo que venden allí, solamente siento que me pueden gustar las papitas fritas, pero más nada, así que yo no tenía ni idea de los nombres de estas hamburguesas, son muchísimos nombres y te tienes que aprender una cantidad de cosas que yo me quedaba loca, no entendía muy bien, por eso era que yo no podía tomar las órdenes, porque yo no tenía ni idea de cómo se llamaba nada de lo que había allí. Pero poco a poco me fui familiarizando, te pones ese aparatico que ahora no recuerdo el nombre y vas escuchando todo el tiempo al cliente, la persona que está tomando la orden y ya llega un momento en que te lo aprendes de memoria, te digo. Todos los días escuchar ahí a una persona hablándote en inglés los mismos nombres, ya llega un momento en que obviamente te lo vas a aprender sí o sí. A la hora de trabajar con el cliente, como siempre, es bastante complicado. Hay muchas personas agradables, respetuosas, pero hay otras que son todo lo contrario. Les voy a contar la primera mala experiencia que yo tuve y fue con una muchacha que cuando ella vino estaba haciendo su orden y yo tenía el Hazel, creo que se llama, no estoy muy segura, y estaba escuchando. Obviamente por ahí tú vas a escuchar todo lo que van a hablar los clientes cuando están haciendo su orden, vas a poder hablar con los demás trabajadores de la tienda, o sea, así ustedes estén bastante lejos todo el tiempo por allí, tú vas a poder comunicarte con el manager y todo, no tienes que estar gritando. Y ella está haciendo su pedido, la muchacha que le estaba tomando la orden no hablaba inglés, así que ella lo estaba diciendo en español, dijo toda la orden que ella quería en español. Cuando llegó a mi ventanilla, ya llegaba la hora de yo cobrarle, como la escuché hablando español, le dije todo en español, le dije cuánto era y todo. Ella me habló súper bajito y me estaba preguntando algo y yo no la alcanzaba a escuchar. ¿Qué pasa amigos? Que yo estoy al lado de la cocina, obviamente ahí están todas esas maquinarias haciendo tremendos ruidos, las planchas, las personas, las computadoras, todo esto del tiempo con mucho ruido. Tengo eso que hay otro cliente ya haciendo otra orden y entonces estoy escuchando por acá y no me dejaban escucharla bien a ella y le digo que me repita lo que estaba diciendo. Yo no la escuchaba porque ella había parqueado su carro bastante lejos de la ventanilla y yo no alcanzaba a escucharla. No sé qué le pasó por la cabeza a esta señora, parece que ella pensó que era que yo no sabía comunicarme con ella y lo que pasaba era que realmente yo no la escuchaba, por eso le decía que por favor me repitiera y yo sacaba la cabeza por la ventanilla para poder escucharla. Hasta que ya como la tercera vez, ella se enojó muchísimo, arrancó el carro y se fue para la próxima ventanilla, no pagó y yo enseguida le comunico a la manager, le hablo por aquí que la señora no pagó, que no le fueran a dar la orden. Cuando ella llega allí, le pasa lo mismo porque yo empiezo a escucharlo con la muchacha de enfrente, la persona súper, súper desagradable, tuvieron que llamar a la manager y ella se refirió hacia nosotras de una manera tremenda, empezó a decirnos cosas, que volviéramos para nuestro país, que qué hacíamos aquí, que nosotros no hablábamos ni inglés y la verdad era que pues lo había escuchado hablando español, le empiezo a hablar español y como ella no me escucha, tengo que decirle que me repita, que me repita y ella hablaba súper bajito porque era así como con una cara de enojo que ella ni movía la boca para hablar. Ustedes me entenderán lo que les quiero decir. Cuando ella se fue, la manager nos dice que ella para nada era americana, que se veía que ella era de nacionalidad hispana porque su acento para nada era un acento de alguien que es nacido en este país, pero a lo que quiero llegar es cómo hay personas que desde que amanecen, porque eso fue temprano en la mañana, amanecen con ese mal carácter, con esa mala forma, con esa mala actitud. Es muy triste que nada más de comenzar el día tú quieras comenzarlo así, un día malo lo puede tener cualquiera, pero tenemos que tener un poco de consideración con las personas que están trabajando desde temprano, el lugar que te dirijas trata de ser amable. Tú no sabes tampoco el día que está teniendo la persona que está ahí trabajando como la persona que está trabajando te trata bien a ti, por eso siempre nos exigen que atendamos al público con el mayor respeto y el mayor cariño que podamos. Esto es así, siempre está el que es muy desagradable y el que está fuera de lugar, el que se le va por completo los tornillos de la cabeza. Recuerdo que un día un muchacho, ya yo lo conocía porque él pasaba todos los días, hacía la misma orden. Ya había personas que yo hasta me familiarizaba con ellas porque eran cubanos, me saludaban con mucho cariño y siempre iban a desayunar. El mismo día que yo trabajaba siempre veía a las mismas personas y ya llegaba un momento que ellas me saludaban como nos veíamos prácticamente que diario porque iban ahí al restaurante. Y me pasó con un muchacho, él viene, ya yo lo conocía y los saludo. Buenos días, ¿cómo está? Porque era cubano y me lo había dicho la vez anterior que había ido a la tienda y siempre me hacía alguna pregunta y hablábamos y era un trato bastante cordial. Pero un día él viene, hace su orden, la toma, se va y yo sigo en mi trabajo. Al rato viene de nuevo y cuando yo lo veo le digo, pasó algo. Yo pensé que había pasado algo con su orden, que le di mal el vuelto, el cambio. Yo dije, pasó algo, no le dieron lo que él quiso. Que eso fue al ratito de ya yo haberle cobrado, haberle dado la orden y él se había ido. Amigos, ese muchacho venía con un ramo de flores de estos que venden en los semáforos y yo veo que él está sacándolo de al lado de su asiento y me lo va a entregar a mí por la ventanilla y que él quería darme ese ramo de flores porque yo por ahí empiezo a decir cosas. Yo obviamente no se lo acepté, le dije que muchísimas gracias, que yo no podía aceptar eso menos de un desconocido, de una persona extraña, que yo era una mujer casada y que no me gustaba llegar a mi casa con un ramo de flores que me había regalado alguien que yo no sé ni quién es. Así que yo se lo agradecía de verdad, pero que no podía aceptarle eso. Amigos, fue un momento de verdad que pasé tremenda vergüenza y más como soy yo. Cuando yo vi eso, yo no sabía dónde meterme, yo quería desaparecerme de allí. Obviamente el muchacho siguió yendo a la tienda y todo, pero ya desde el respeto, él no me dijo nada, nunca me insinuó nada fuera de lugar, pero de verdad que yo no le iba a aceptar esas flores porque si fuera al revés y mi esposo llega a mi casa con un regalo de una extraña, de una desconocida, a mí como que no me iba a agradar mucho. Y como yo siempre digo, no hagas lo que no te guste que te hagan a ti, yo no iba a llegar con eso a mi casa, mi amor. No. Estoy, miren, felizmente casada. Pero bueno, ahí en la ventanilla no es la única estación donde he trabajado dentro del restaurante. Allí en Miami me enseñaron también a trabajar en la parte donde se fríen las papitas, donde se fríen los pollitos, las nuggets de pollo. En esta parte es bastante fácil porque las papitas obviamente tú ni tienes que pelar papa, ni picarlas, ni nada, ya eso viene en bolsas, los pollos también vienen en bolsas, pero eso es súper fácil. Lo único que tienes que hacer es poner a freír todo esto, las máquinas van a decir el tiempo, cuando empiecen a pitar tú sacas todo eso, las almacenas para otro lugar, allí también tú le vas a dar un tiempo y cuando esas máquinas te avisen, si no se han vendido las papitas ni los pollitos, pues tú debes botarlo. Ni hablemos de eso. Cada vez que yo tengo que botar allí, esa cantidad de papas, de pollo. Dios mío, amigos, en mi país las personas están protestando porque no hay comida, están pidiendo corriente y comida y aquí botar esa cantidad de comida me da un dolor en el alma. Tremendo. Pero es así, allí se tiene que vender comida fresca. Una vez que yo me mudo de Miami para acá, para mi nueva ciudad de la que estoy enamorada, yo busco un trabajo que fuera part-time porque en mis días libres poder generar un poco más de ingresos y entonces decidí ir por varios restaurantes. Obviamente cuando llegué a Wendy y dije que ya tenía experiencia trabajando en este restaurante, pues me contrataron al momento. Eso fue a los tres días de yo llegar y mudarme para acá. A los días empecé allí en Wendy, yo los dejé saber por uno de mis vlogs y al principio me hicieron algo que en Miami no me habían hecho. Me prepararon mediante videos. Yo comencé a ver los videos porque ellos querían que yo fuera la encargada de la estación de sándwiches. Eso me aterró un poco porque yo en Miami no lo había hecho porque no me atrevía y yo decía ay, es muy difícil, no, ahí no me pongan. Yo no quería que me pusieran a hacer sándwiches porque son una cantidad de tipos de sándwiches que te tienes que aprender, que tienes que saber elaborar, que yo no me atrevía. Pero bueno, aquí ya me habían dicho que yo iba a ir para esa parte. Y en realidad me he paseado por toda la tienda, pero sí, donde más fija me han dejado ha sido allí en la estación de sándwiches. Yo la verdad que pensé que iba a ser bastante difícil. Al principio me costó porque como les digo, tienes que hacer varias cosas. Por ejemplo, tienes que preparar siempre tu estación. Es una estación que tiene todos los ingredientes con los que tú vas a preparar cada sándwich, cada ensalada, porque aquí no solamente vas a tener que preparar pan con hamburguesa, queso y ya. No, no. Lleva pepinillo, lleva tomate, lleva lechuga, lleva bacon, lleva queso, lleva cebolla. Ay, amigos, son tantas cosas que yo decía yo nunca me voy a aprender esto, pero no, sí te las aprendes. Cuando comienza el día, si te mandan a trabajar en el horario del desayuno, tú tendrás que prepararlo todo. Y todo es distinto a cuando te tocas después de las 11 del día porque ya allí cambia todo el menú. Así que en el menú del desayuno yo estuve trabajando pocos días porque ellos no me prepararon para ese horario, a ellos les convenía que fuera para el otro. Tienes que saber que cada sándwich tiene su tipo de pan, tiene su tipo de hamburguesa, en forma, en tamaño, en de todo. Todo al principio se ve bastante complicado, pero siempre vas a tener una guía de alguien que te va a ayudar. A mí me pusieron a un muchacho que él es de la India, hablaba un inglés bastante enredado y yo le entendía las cosas pero me costaba un poco porque su inglés era súper malo y el mío también malísimo, imagínense ustedes, pero bueno, con él pude aprender bastante, él fue el que me enseñó a trabajar allí y la verdad que ahora me siento súper cómoda, sé preparar ensaladas, sé preparar las papas asadas que venden ahí en Wendy, sé preparar todos los sándwiches y también los burritos. La última estación en la que he estado, que nada más he estado hasta ahora dos veces, es donde se fríen las hamburguesas, es en la parte del grill. Amigos, eso yo lo odio, yo no soporto estar allí. Es que miren, tienes que estar tocando las hamburguesas porque tienes que ponerlas a freír en la plancha, las hamburguesas están llenas de sangre obviamente porque vienen crudas, estás todo embarrado de sangre. Aparte del calor, también a la hora de limpiar esto es bastante enredado, por lo menos para mí que soy mujer, yo lo considero que es bastante pesadito este trabajo, pero también se puede hacer, no es algo que te mate, ningún trabajo de esto te va a matar. En mi opinión, siento que la mejor parte es trabajar en la ventanilla del drive-thru o en la estación de sándwiches. Ya yo no he estado en más ninguna hasta ahora al frente, nunca me han puesto, nunca he atendido en la ventanilla donde vas a darle el pedido a las personas, ni tan siquiera he preparado yo los pedidos porque siento que me enredaría muchísimo. Ya después si me enseñan, porque sé que los más seguros es que me van a enseñar y me van a poner en algo de eso, pues ya yo les iré comentando, pero hasta ahora así han sido mis experiencias por las partes en las que he estado, todo ha sido bastante bien, si es muy rápido, tienes que ser una persona que ande bastante, bastante rápido porque allí no se admite que estés con lentitud porque es un restaurante de comidas rápidas, como bien su nombre lo dice. ¿Saben algo? A mí me hubiesen dicho hace tres años en Cuba que yo iba a estar en Estados Unidos trabajando en la cocina de un restaurante y ya no me lo hubiese creído. Yo soy una persona que estudié en Cuba, que terminé mis estudios, me gradué y trabajé de lo que estudié y no cambio eso por estar aquí en la cocina de un restaurante porque aunque yo haya estudiado en Cuba, trabajaba y tenía mis negocios, eso no me servía de nada, ese dinero no me servía para hacer absolutamente nada en mi país, ni tan siquiera me sentía con un buen futuro, al contrario, nos robaron todos los sueños y todas las ganas que tenía el cubano de quedarse en su país. Al contrario, nos pusieron alas para que voláramos pero voláramos bien lejos de nuestro país. Así que yo me siento súper agradecida con Dios de tener los trabajos que tengo, de hacer las cosas que puedo hacer por estar en este país y poder trabajar dignamente, que ese dinero me sirva para vivir, para ayudar a mi familia, para proyectarme en cosas que quiero para mi futuro y para proyectarme en un futuro en el país en el cual estoy viviendo. Yo de verdad me siento muy agradecida con Dios por la oportunidad que tengo de poder estar trabajando aquí. Gracias a Dios tengo salud, tengo fuerza, tengo juventud, quiero salir adelante, tengo muchos sueños y muchas metas que si Dios quiere me lo permite y con su ayuda sin nunca olvidarme de él quiero cumplir en este país. Así que si tú también estás pensando en trabajar, en comenzar algún proyecto nuevo pero te da miedo, déjame decirte que de los cobardes no se ha escrito nada así que emprende, estudia, trabaja, no pierdas tiempo porque el tiempo es muy muy valioso. Para los que estamos acabados de llegar a este país demostremos siempre que estamos agradecidos, que venimos a luchar, que venimos a salir adelante, a trabajar, a estudiar porque no podemos estar viviendo toda la vida de ayudas del gobierno y siendo una carga para este país si estamos jóvenes, si estamos fuertes, si estamos saludables, no importa si eres una persona mayor, si aún tienes fuerza para trabajar y sacrificarte, puedes hacerlo. No permitas que nada te impida luchar por tus sueños y por tus metas. Y ahora sí, llegó el momento de mostrarles cuánto cobré en mi primer cheque trabajando en este lugar. Tengan en cuenta que es un trabajo a tiempo y medio, yo estoy trabajando si acaso allí dos días a la semana, es un trabajo a tiempo parcial porque yo lo tomé para los días que tengo libre, así que este ahora mismo no es mi trabajo a tiempo completo, es lo que le llaman aquí un part time. Y pues acá está mi cheque, se los voy a mostrar porque yo sé que muchas personas quieren saber. Les voy a dejar en pantalla a cuánto me pagan la hora trabajando acá en este restaurante. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen? ¿Eso es un buen salario? Acá, déjenme saber las personas que llevan más tiempo en este país qué ustedes creen de este salario. Pues bueno, acá está mi cheque pero no voy a mostrar toda la información personal mía así que solamente les voy a estar enseñando el numerito que dice la cifra que estuve cobrando por trabajar. Como les digo, no todas las semanas hago el mismo tiempo pero bueno, acá está. Vamos a ver cómo muestro esto. Allí lo tienen amigos. Quizás a ti te pueda parecer que esto es un salario bastante malo porque tú ganas muchísimo más o quizás tú no estás trabajando y te pueda parecer que te conformas hasta con este salario. Yo de verdad lo valoro muchísimo porque en mis días libres que yo pueda hacer algo de dinero es bastante bueno porque sentada en mi casa sin hacer nada allí sí no voy a generar nada de ingresos y con qué dinero voy a ayudar a mi familia, voy a mantener, voy a querer progresar aquí y salir adelante. Así que aunque eso sea bastante poco para mí es lo necesario. lo que Dios hasta ahora me puede proveer aparte de mis otras fuentes de ingresos pero obviamente estoy hablando ahora de esta. Si tú quisieras trabajar acá en este restaurante que yo sé que está enregado por todo Estados Unidos donde quiera que me estés viendo puedes aplicar a un restaurante de esos. Yo te voy a dejar el enlace a donde tú tienes que llenar tu aplicación allá abajito en la descripción de este video. Tú pinchas allí y pones todos los datos que te pidan. Obviamente tienes que tener papeles legales en este país tienes que tener tu social tu permiso de trabajo llenar toda esta información que te piden y ir directamente a los Wendy's porque cuando tú llegas enseguida te van a decir si necesitamos trabajadores pero tienes que llenar la aplicación. Adelántate llenando la aplicación para cuando vayas a pedir trabajo a algún restaurante ya sea aquí en Wendy's en McDonald's donde sea y te digan la típica frase tienes que llenar la aplicación tú le puedes responder ya lo hice. Amigos ahora sí me voy a despedir me encantó traerles este video siento que les va a servir de mucha ayuda les voy a dejar mis redes sociales por aquí al ladito si quieren pasarme a seguir porque yo subo videos prácticamente que diarios regálame también manito arriba si te gustó este video si quieren que los traiga un día conmigo acá en este trabajo aunque siento que yo no voy a poder grabarles mucho allí pero por ustedes lo hago y aún no te has suscrito pues no sé por qué razón suscríbete ahí abajito en el botoncito que dice suscribirse que ya el botoncito no es rojo no sé ahora qué color tienen pero ya he visto que algunas veces me sale grisecito blanquito negro ya que no sé ni de qué color es ese botón recuerden que yo soy Mariela Salado que les mando un enorme beso y que Dios me los bendiga donde quiera que estén nos vemos todas las semanas con videos nuevos acá en el canal así que los espero en el próximo chao soy feliz en Cristo me salvo me perdono estoy completo en Cristo Él vive en mí no vuelvo a entrar no vuelvo a entrar no vuelvo a entrar